Desde que su director perdió a su familia en Armero, la Fundación Reencuentro se ha dedicado a buscar los miembros perdidos de otras familias. Esta semana un hombre y una mujer buscaron a su hermano menor entre los habitantes de la calle Yopal. Ellos son gente cuidando gente. Son cerca de las 10 de la noche y Wilmer y Nidia Torres están a punto de iniciar el viaje más emocionante de sus vidas, el viaje del reencuentro. Nos vamos en el de las 10 y media, ¿no? Sí, señor. Hace 18 años, la mamá de estos jóvenes murió y sus vidas dieron un vuelco total. Tuvimos que separarnos muy pequeños. Porque mi papá no me dio más estudios. De niños, Wilmer y Nidia se enfrentaron a las calles y sus riesgos, pero lograron permanecer unidos. En cambio, Fernando el menor un día simplemente no volvió a casa. Salvo a estudiar en la mañana y no regreso. Ahora saben que Fernando está en Yopal, vive en la calle y estaría dispuesto a reencontrarse con sus hermanos luego de 18 años de separación. El viaje desde Bogotá es largo y Wilmer y Nidia junto a sus familiares llegan a Yopal antes del amanecer. Por fin llegamos. Luego de caminar hasta la casa de las personas que dieron los datos de Fernando, las dudas empiezan a saltar. Siempre existe la posibilidad de que a última hora la persona desista. Y por esta razón, junto a un contacto se inicia la búsqueda de Fernando por los caños de Yopal. Fernando, Fernando, todo resúo. Cuando la sensación de que él no aparecería empezó a rondar la cabeza de todos, finalmente fue encontrado. 18 años se aplazó este abrazo. Pero aún faltaba el abrazo con Nidia, la hermana que no dejó de recordarlo en ninguna Navidad ni en ningún cumpleaños. Sin embargo, esto es solo un nuevo comienzo. El protagonista viene de un proceso de calle y en la calle hay tantos peligros y la calle jala tanto que solo el corazón de los hermanos nos darán la respuesta. Ahora Wilmer, Fernando y Nidia tienen el reto de seguir juntos para que así su historia tenga un verdadero final feliz.